No te aburras en Tucson, si me ves en Tucson o igual que yo, vive cerca, en tu próxima visita te recomiendo que no dejes de visitar el Jardín Botánico Tojono Chul. Allá adentro está el Children's Museum, un museo para niños lleno de actividades interactivas súper divertidas. Además, puedes ver las hermosas plantas del desierto al pasear por el jardín. ¡Suscríbete al canal!